¡Suscríbete al canal! Hoy venía con las perspectivas del verano No va a cumplir, profesores ¿Por qué? Cortito El verano Sí Valores de temperatura por encima de lo normal Y precipitación por debajo de lo normal Sencillito Qué linda perspectiva, profesor Para los que quieren ir a la playa No para el productor agropecuario Lo que es bueno para unos es malo para otros Siempre aprendemos la lección A ver, profe, cuéntenos qué pasa ahora Pero muy bien ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Tenemos un frente que comienza a avanzar lentamente Sobre el territorio nacional Dando lugar a nubosidad Vamos a tener una jornada Donde la nubosidad se va a ir incrementando Hacia el final de la misma No descarto algún chaparón aislado Pero ¿Esta situación se va a mantener? ¿Esta inestabilidad se va a mantener? Sí Y vamos a verlo en la siguiente placa Mañana sábado Comenzamos la jornada bastante bien Bastante agradable Con temperaturas altas Tanto en el norte como en el sur del país Las temperaturas como ven 27 a 30 grados en el norte las máximas 16, 17 grados las mínimas Nubosidad variable En el sur 26 grados la máxima 25 y 13, 14 grados las temperaturas mínimas Pero el sábado hacia la tarde Entrada la noche Vamos a tener ya inestabilidad Asociada a algunas precipitaciones Sobre todo en la región sur del país El domingo inestable Tanto en el norte como en el sur Algunas mejoras temporarias Las temperaturas bastante altas Las mínimas también van a ascender Y el lunes comenzamos la semana Nicolás Con tiempo estable en todo el territorio nacional Muy bien Esta es la situación Que viene muy bien para el agro Sí, sin ningún tipo de dudas ¿Profesor, trajo el celular? Lo traje Prenda la luz por las dudas Que se nos apague la luz ahora Vamos, nos vamos Éramos tan pobres Nos vamos por las dudas Nos iluminamos Que pasen bien Volvemos a las 7 en la edición central Chao